Enero 20 Una tierra de puro deleite Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo Sube a este monte de Abarén, el monte Nebo, situado en la tierra de Moab que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Or, y fue unido a su pueblo Deuteronomio 32, 48 a 50 Lectura adicional recomendada Filipenses 1, 20 a 24 Rehuimos la muerte instintivamente Nadie se apresura hacia ella por voluntad propia Moisés, pues, no se habría dirigido al sepulcro voluntariamente de no haber sido porque tenía su esperanza depositada en una futura vida mejor Aunque nuestros sentidos canales sean remisos a la muerte que nuestra fe nos ayude a derrotar todos sus terrores puesto que, tal como enseña Pablo aún a pesar de que los hijos de Dios no desean ser desnudados sí que quieren ser revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida Según Corintios 5, 4 Aún tomando eso en cuenta, la obediencia de Moisés fue extraordinaria Se preparó para la muerte con la misma disposición que si hubiera sido invitado a un banquete de celebración Él y otros hombres santos se consagraron de tal forma a Dios que estaban dispuestos a vivir o morir tal como él dispusiera Adivitamos el consuelo al que se hace referencia aquí El dolor de su muerte quedó mitigado por el permiso que Dios le dio de contemplar la tierra de Canaán Fue por esto por lo que se ordenó a Moisés que ascendiera a la cumbre de la montaña Aunque Moisés se habría dado por satisfecho con la mera promesa de Dios y hasta con la privación de esta bendición Puede que no le hubiera alegrado más la idea de dejar a su pueblo a las puertas de su heredad La fe no dispensa a los hijos de Dios de tener sentimientos humanos Pero, en su indulgencia, nuestro Padre Celestial se compadece de su debilidad Así, aunque Moisés se sintiera apenado por no poder acceder a la tierra prometida Disfrutó de un oportuno antídoto de tal forma que aquella privación no se convirtiera en un obstáculo en su camino Meditación Escribe Isaac Watts Si pudiéramos subir donde Moisés estuvo y ver sobre todo el paisaje Ni los arroyos del Jordán ni la fría inundación mortal nos espantarían de esta orilla Enero 20 ¿Dónde se encuentra la esperanza? En estas cuatro palabras estaré con ustedes siempre Tú y yo estamos siempre buscando esperanza Todos queremos tener una razón para levantarnos en la mañana Estas son algunas cosas que necesitas saber sobre la esperanza 1. Dios diseñó a los seres humanos para que anhelara la esperanza No vivimos por instinto Todos encontramos nuestra identidad Nuestro propósito y nuestro bienestar en algo 2. Tu vida será dirigida por aquello en lo que pones tu esperanza Sea que estés consciente o no El transcurso de tu vida está dirigido por la esperanza Puede ser esperanza en una filosofía En una persona, en un sueño, en un lugar o en lo que sea Tu vida será moldeada por aquello en lo que pones tu esperanza 3. La esperanza siempre incluye una expectativa y un objeto Estoy esperando algo y estoy esperando que alguien o algo satisfaga eso que espero 4. La verdadera esperanza necesita arreglar lo que está roto Una esperanza que no aborda tus necesidades no es muy esperanzadora Tienes esperanza en tu mecánico solo si él tiene la habilidad de arreglar lo que está mal en tu auto 5. Siempre te predicas a ti mismo un evangelio de algún tipo de esperanza Siempre estás alcanzando tu esperanza y predicándote a ti mismo las razones de por qué la estás intentando alcanzar Esta es la verdad radical del evangelio La esperanza no es una situación La esperanza no es un lugar La esperanza no es una posición La esperanza no es una experiencia La esperanza es más que una sensación o una corazonada La esperanza es una persona y su nombre es Jesucristo Jesús ha hecho un compromiso con nosotros muy esperanzador Estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo Mateo 28.20 Eso sí que es esperanza Esperar en esto es mucho mejor que esperar en un buen trabajo Una buena casa, un buen intelecto o una buena vida Hablamos de una esperanza eterna y profundamente personal Esta esperanza descansa en la verdad de que Jesús ha extendido sus manos poderosas sobre ti y nunca, nunca te dejará ir Cuando tus planes fallan y todas las cosas malas que tenías tocan a tu puerta Aún tienes esperanza porque Jesús está contigo en poder y en gracia Para profundizar y ser alentado a Geo 1.12-5